No ha habido susto, pero puede haber trato. Eso es lo que esperan los inversores de la decisión de esta semana sobre los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense. Creen que no se producirá la subida de 100 puntos, solo de 75 y que luego aflojará el ritmo. También se aleja el peligro de la recesión en la economía de Europa. En el tercer trimestre creció dos décimas. El IBEX 35 ha cerrado la sesión con un alza del 0,5% y el mes con unas ganancias del 8%. Aplur registró un resultado operativo antes de impuestos y amortizaciones de 148 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, un 16% más que en 2021. La compañía ha elevado las previsiones para este año e inicia un nuevo programa de recompra de acciones. CaixaBank adquirió la semana pasada casi 14 millones de acciones propias por valor de 48.800.000 euros. Con esta compra arroza ya el 93% de su plan de recompra de acciones que arrancó el pasado 17 de mayo, 1.667 millones del objetivo de 1.800 millones. Estará marcada fundamentalmente por la reunión de la Reserva Federal donde se espera una nueva subida de 75 puntos básicos, lo que sería ya la cuarta consecutiva para llevar los tipos de interés al 4%. Hay dos factores que van a apoyar esta decisión. Primero, la inflación sigue estando cuatro veces por encima del objetivo de la Reserva Federal, que es el 2%, y el mercado laboral sigue en mínimos de las últimas cinco décadas en el 3,5%. Además, tenemos que tener en cuenta que el PIB de Estados Unidos repuntó al 2,6% saliendo así de una recesión técnica. Endesa, a través de su filial Endesa X, será la primera empresa en España en ofrecer servicios de suministro eléctrico a cruceros en el puerto de Cádiz. Invertirá casi 7 millones de euros en este proyecto que busca la reducción significativa de emisiones contaminantes y la eliminación del ruido de los motores de los buques. Unicaja Banco ofrece bonificaciones de hasta el 4% en el traspaso de planes de pensiones y del 2% para las aportaciones periódicas. Esta campaña estará en vigor hasta el próximo 30 de diciembre, con una amplia gama que se ajusta a todos los perfiles, destacando el plan Ciclo de Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!